Usted está caminando pero usted se está muriendo por dentro Gracias Espíritu Santo Usted se está muriendo por dentro La voy a golpear Y lo que le enviaron El tumor provocado por una enviación De hechizo va a ser desecho Usted una muerta viviente está caminando pero usted está bien mal Cuando el hombre de Dios deja que los sentimientos lo dominen Deja de operar el Espíritu Santo El espíritu de tumor y de muerte que hay en usted Está temblando por dentro Porque la presencia de Dios está aquí Y provoca que tiemble Que tenga miedo a lo que está dentro de usted Pero si usted siente que por dentro Está temblando los huesos No es usted lo que está Queriendo dañar su vida Su estómago Todos Toda su vida Está temblando porque va a salir Cuando bendicen a Dios Tomo dominio de lo que hay dentro de esta mujer Ahora en el nombre de Jesús Ahora mismo Fuera Ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera En el nombre poderoso Mire como el estómago se le pone bulto para arriba En el nombre de Jesús Ella tiene un espíritu de tumor De muerte De un hechizo Y el estómago le sube y le baja En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Padre gracias porque tú siempre escuchas lo que te claman Fuera En el nombre poderoso de Jesús 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 Fuera 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 Jesucristo murió por ella Jesucristo pagó el precio por ella Él derramó sangre por ella Oíste bien Satanás No tiene autoridad sobre esta vida Ni sobre este cuerpo No la vas a matar La gloria de Dios llegó Alguien tiene que decir Delante del trono No hay espíritu que se pare Delante del trono No hay enfermedad que soporte Delante del trono Hay alguien que cree Que su vida Está siendo cambiada